Hola, muy buen martes para todos. Martes con olor a lunes para muchos. Vamos a conocer el estado de las rutas de la provincia de Misiones junto a Vialidad Nacional. Comenzamos por la Ruta Nacional 105, la conexión entre Apóstoles y Posadas. Está bastante cargadita el tránsito habitual para un comienzo de semana. Por favor, conductores, vayan con cuidado. Luces bajas encendidas y cinturón en todos los acompañantes del vehículo. Pasamos ahora a la Ruta Nacional 14, desde Paraje Sentinela, en el límite con la provincia de Corrientes. Nos informa la gente de la Balanza de Vialidad Nacional. Una mañana de cielo despejado, con tránsito moderado todavía en el sur de la provincia. Avanzamos hacia el norte por la 14, vamos a llegar a San Pedro. A pocos kilómetros de ahí avanza la obra de pavimentación del último tramo terrado que aún posee la 14 en toda su extensión. Quedan escasos 4 kilómetros para terminar completamente el asfaltado de la 14. El frente de la obra se sitúa frente a Cruce Caballero. A los vecinos de la zona solicitamos por favor circular con precaución por la presencia de equipos viales y camiones trabajando en la zona. Pasamos ahora a la Ruta Nacional 101. Comenzamos su recorrido en Bernardo de Irigoyen, donde tenemos también una mañana con cielo despejado y buenas condiciones de transitabilidad. Van a encontrarse con poco tránsito en la 101 hasta Andresito. Desde este punto tenemos dos opciones para llegar a la Ruta Nacional 12. La primera de ellas, la Ruta Provincial 19, donde continúan las obras de repavimentación. La segunda opción, la Ruta Nacional 101, en su tramo entre Andresito y Cabureí. Luego de Cabureí comienza el Parque Nacional Iguazú. Solicitamos por favor ir a baja velocidad en esta área por presencia de animales. Ya llegamos a la ciudad de las Cataratas, donde también tenemos una mañana despejada. Y comenzamos el descenso hacia Posadas por la Ruta Nacional 12. Vamos a encontrarnos con tránsito moderado, al menos hasta El Dorado. Va a haber tránsito medio, dijimos, hasta la ciudad de El Dorado. Luego comienza a aumentar el caudal de vehículos, sobre todo a partir de Santa Ana, donde además del aumento del tránsito tenemos la obra de autovía hasta el acceso a Cerro Corá. Por lo tanto, conductores, por favor disminuir la velocidad e ir con mucho cuidado en la zona de obra. La misma situación se da en los accesos a Candelaria y Garupá, donde también avanza la obra de la autovía. Eso fue todo por hoy. Que tengan una excelente semana, les informó Néstor Ferraro desde Vialidad Nacional.